El estilo de Speed Boxing y Brasilia de Dixie Yo practico en la Academia de Real Fighting de Sensei Víctor Maschid Me motiva a mi, el senador del triunfo, de la victoria, quiero dejar la mayor cantidad de peleas posibles y ganar Estoy tranquilo, que se prepare, que he entrenado bastante duro para esto Han sido dos meses bastante duros, así que estoy super tranquilo Me siento confiado, he entrenado bastante duro, tanto abajo como arriba Tengo, mi expectativa es que puedo ganar, sé que tengo todo para ganar Pretendo, puedo noquear, puedo finalizar, estoy preparado Bueno, mi nombre es Jorge César Avela Yo no le voto esto, soy el T-Top Team de Concepción Mira, yo el que vivo es un super 4, es el campeón de la 26 categoría de 16 Con motivos administrativos no se puede hacer, pero espero que sea una buena pelea Para que la próxima vez que esté la oportunidad, es ser considerado Mira, como que yo he entrenado, espero colocar una buena mano y matarlo bien Muchas gracias, señor ¡Vamos, Caime! ¡Vamos, Caime! ¡Vamos, Caime! ¡Vamos, Caime! ¡Eso es, Rodríguez, hombre! ¡Eso es, Rodríguez! ¡Ya saliste, Jaime! ¡Eso es, Rodríguez! ¡Es, Rodríguez! ¡Eso es, Rodríguez! ¡Venga, Marta! ¡Venga! ¡Rafa! ¡Bien! ¡Ganador! ¡Tenemos ganador por su misión! ¡Don Jaime Escobar!